Desde la Iglesia Presbiteriana de Girardot, te damos la bienvenida a Semilla de Vida, un mensaje para iniciar tu día. La Iglesia Presbiteriana de Girardot Y ese mejorar y ese reflexionar tiene que ver con volver a empezar en muchas ocasiones. A veces nosotros también necesitamos empezar de nuevo y empezar volviendo a Dios. Porque cuando hemos caminado la vida alejada del Señor, tal vez nos hemos desviado. Tal vez hemos tomado caminos que nos han parecido caminos derechos, pero su fin son caminos de muerte. El profeta Jeremías en el capítulo 15 habló de volverse a Dios. Y entendió que si se volvía a Dios, Dios lo iba a bendecir. Entendió que si se volvía a Dios, su vida iba a ser diferente. Entendió que si se volvía a Dios, las cosas tenían que cambiar. Porque volverse a Dios es volver en amistad con Él. Volverse a Dios es invitarlo a caminar con nosotros. Volverse a Dios tiene que ver con reconocer lo que Él es el que obra nuestras vidas y el único que nos puede dar paz. Y que por causa de ello nos viene el bien. Volvernos a Dios es un llamado que encontramos en el mensaje de nuestro Señor Jesús. Jesús vino a llamar al hombre para que se volviera a Dios. Volvernos a Dios es sacar lo sucio, lo vil que hay en nuestro corazón y darle lo mejor de nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Volvernos a Dios es reconocer que Él es el único que nos puede sostener. Volvernos a Dios es entender que en Él hay esperanza. Por eso, querido amigo, Dios quiere que tú te vuelvas a Él. Por eso, cuando volvemos a Dios, nuestra vida va a ser restaurada. Cuando volvemos a Dios, nuestro lenguaje va a ser transformado. Cuando volvemos a Dios, seremos fortalecidos. Cuando volvemos a Dios, volvemos a ser victoriosos. Cuando volvemos a Dios, crece nuestra fe porque podemos decir, Dios está con nosotros para guardarnos y defendernos. Cuando volvemos a Dios, nuestra familia se da cuenta. Nuestros amigos se dan cuenta. Las personas donde laboramos se dan cuenta. Definitivamente, volvernos a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Así que no demores tu actuar en volver en Dios. No te demores en regresar a Él. Ve a Él, búscalo. Encomienda al Señor tu camino y Él hará bien. Búscalo de todo corazón y Él responderá tus oraciones. Encomienda a Dios tus fuerzas y Él te dará la victoria. Ve a Él, porque si volvemos a Dios, Dios nos dará victoria en todo lo que emprendemos. Quiero orar por ti para que nos volvamos a Él, al Todopoderoso. Señor Jesús, quiero volverme a ti con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y con todo mi aliento. Quiero volverme a ti porque tú eres el único en el cual tengo vida y esperanza. Quiero volverme a ti porque tú pastoreas mi vida, mi casa, mis fuerzas. Señor, gracias por aceptar mi andar hacia ti. Orba a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te ayude a volver a Él y te sorprenda con su gloria. Bendiciones.